Y en una población boyacense solo se habla de una fruta que es la más grande, más pesada y que hoy los tiene a muy poco de figurar en los Guinness Records. Se trata del mango más grande del mundo. Dentro de los privilegios de la tierra, en los campos boyacenses se escriben historias productivas llenas de cosechas y cultivos. Esta vez, el amor y trabajo de siembra en Guayatá se vio premiado y cruzó las fronteras para buscar escribir su nombre en las páginas de los récords mundiales con el mango más grande. Las personas que vienen acá a comprar fruta empezaron a mirarlo, a tomarse fotos y a decir que qué hermosura de mango, que es muy grande, que es gigante. Se trata de este mango Tommy, que superó al que hasta hoy era el más grande del mundo en Filipinas con 3.445 gramos. Estamos a la espera de la contestación. Ya tenemos diferentes aportes, como son fotografías, videos, la certificación del señor notario. Pesa 4.250 gramos y tiene más características que podrían dejarlo en el libro de los Guinness Records. Procedimos a tomarle su medida para saber cuánto tenía de circunferencia, tomamos la medida en la parte central del árbol y nos dio una medida de 61.5 centímetros. Una vez nos contestan del libro de Guinness Records, el mango va a ser rifado ante la comunidad. En los próximos días se espera tener respuesta de la organización de los Guinness Records, a donde ya se envió toda la documentación.